Se huele la sangre Terminamos sala de desnudar al maniquí Le compro un p*** de Apple Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a la parte 5 y última de la serie en New Zealand Estamos en OHAO, estamos haciendo unos trainings pata negra Hace un día hoy de locos Y es el último día en New Zealand Último entreno Vamos a ir con todo Terminar con buenas sensaciones Para finalizar este camp bello y Vegas Muy bien ¿Tú estás ready? Yo siempre estoy ready Tú estás cargado, ¿no? Golete ya De boca ahí Cámara siempre ready Drone ya no sé dónde me lo pongo Me lo pongo en la chepa ahora Eso es Pero nada Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! Menudo día Menudo sitio Menudas mangas ¡Brutal! Esta vista es inhumana Quedar con estas vistas incluso Yo, tío, tío, tío Vista ya de Copa del Mundo, ¿eh? No está nada fácil el tema Pero bien Justo lo que queríamos Quinta semana del camp Ya en condiciones modo carrera Ahora ha sido un camp Buenísimo De menos a más Con condiciones buenísimas Vistas duras, exigentes Y lo más importante Buen feeling Y un pasito más cerca De Solven Yes Ahora deben quedar Mes y diez días por ahí Más o menos Así que interesante, ¿eh? Empieza a sentirse la tensión Se huele en el ambiente Se huele la sangre Más o menos Más o menos Estoy vacío ¿Qué? Nos despedimos, ¿no? De Ojao ¿Estás cansado? ¿Qué era hora, macho? Tienes cinco semanas Subiendo esta cuesta Todos los días Nos despedimos Del pistón Cada año que viene Fernando del bloque Ni celos bloque Ojo, ¿eh? No digas aquí Muchas cosas Que tienes a los hooligans Tío, a full Hemos sacado mucho provecho A esta pista ¿Vamos calcetines? ¿Qué pasa? Están guapos Para los que tienes Para la ocasión, ¿no? Estos días mejor Chicos, ahora que no me ve Paul Lo voy a poner ahí directo En el vídeo Para que no lo vea Hasta que lo publiquemos Me ha desapretado mucho Me la estáis liando Pardísima Primero con el dron Y luego con la bici Para Paul Que me estáis escribiendo En Instagram En Youtube Por todas partes Que el chaval Se merece una bici ¡Me he calentado! Me he calentado Tenemos una cosa Por ahí había pensado En pedir likes Para la bici Vamos a hacer algo más guapo Como confío mucho En mí y en el equipo Si hacemos un top 5 En la Copa del Mundo Le compro un pepino De bici a Paul ¿Os parece bien o no? Necesito vuestra ayuda, ¿eh? Vuestro apoyo Full gasto a la temporada Para conseguir el reto Vamos a por ello El Angliru, na, no El Angliru, poca broma ¿Qué tal tu experiencia Subiendo el Angliru? Durísima Haciendo unas heces ¡Wow! Hasta la etapa Brutal Este es con diferencia El puerto más duro Que hemos hecho En nuestras vidas ¿Eh? ¿Es el diesel? ¿No? ¡Wow! ¿Y ahora el diesel? No, ahora ven en 2 al 11 ¡Persen! ¡Mira, mira! ¡Aaah! ¡Qué rampas! ¡Vamos, vamos, vamos! Es el sentido No, y el detalle de Kuz Que ha hablado Por la emisora Algo ha dicho Vamos a entrenar Sesión de tarde en el gym Pasen, pasen y vean ¡Bien! 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 porque ya no lo he probado que pasaría no aguantemos uno estoy cansado estas sesiones son un poco más duras con sesiones de potencia hacemos máximo dos por semana cuando estamos estiando para no acumular demasiada fatiga hacemos tres tipos de sesiones por las tardes estas de potencia, que son las más duras activaciones, visteis en el vídeo anterior haciendo apoyos, más reactivos ejercicios de coordinación y opción 3, 20 minutos de bici 20 de rulo y 20 de estiramientos esos son los días que estoy fundido y así cada tarde después de mi siesta, café y para el gym, activazado ¿Has decidido a mí? el ingeniero de la sesión venga, vamos a por la última serie vamos a hacer una cosa si salto más de 45 no, de 40 salto más de 40 hoy cocinas tú quejales, que me he botado vamos a darle tírame escapa allá más llibres, ¿no? sí, sí, hombre que me quedas no, como vuela no, antes, antes como vuela el pájaro no, 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 no ¿qué hay para cenar? esto nos depende de la cuesta sopa sí caldo empúrrate algo, ¿eh? no ha pagado el niño ha sido bastante humillante esta no va bien textura cremosa como nos gusta que puré demoniato nos va a salir familia, vamos con el sorteo terminamos saga de desnudar al maniquí último artículo saqueta full oficial de la federación del 2023 y este muchacho pide desnudo todo podéis elegir entre la chupa o este bello muchacho para participar suscríbanse al canal dadle un like y comenten por qué os parece tan bello en 48 horas voy a fijar al ganador que se va a llevar esto o esto vamos ahí chicos ya casi tenemos todo ready para irnos queríamos enseñarnos un poco la logística de viaje en el mundo del esquí que es bastante complicada viajar en avión con 20 pares de esquís es complicado nos ponemos en estas fundas y nada viajamos con 25 bultos hay como 12 fundas más las mochilas de esquí las maletas de cada uno las cajas de material es una buena odisea y además al otro lado del mundo es una buena liada pero bueno es lo que hay vamos en busca de la nieve siempre para arriba y para abajo donde hay las mejores condiciones al otro punto del mundo vamos para allí ¿es todo? ¿qué? la mía el fisio vamos venga que bonito viaje 4 horas hasta Chris George mañana a las 6 de la mañana volamos ¡ah! ¡cecito! vámonos ¡let's go! vaya se tan ves guapo bordes ¿no? de green ¿estas bordes están a la venta o no? ¡sul! estamos en el aeropuerto preparados para volvernos ya estaba leyendo los comentarios del último vídeo ya sabéis siempre los leo todos uno a uno comentáis siempre cosas top le dais ánimo a Polete pero es que ha habido algunos ahora nos estamos descojonando porque hay algunos muy buenos hay uno que dice Pol trabaja menos que el sastre de Tarzan es brutal hay otro también que dice pasame la receta del desayuno para no probarla nunca yo eso no lo pruebo no es broma solo se lo doy a este el resto de comentarios sois top gracias chicos por el apoyo seguimos última noche hay dinero en medio van a pasar cosas ¿qué? ¿empezamos torneo? estoy ready venga ¿qué acaba de pasar? he hecho la bola de la el vecino que le he enganchado me dicen ¡partela! no digas más último pat para ver si gana ¡ojo! bueno, bueno, bueno ha habido humillación ha habido humillación hostia duro el resultado duro que has hecho tres vueltas al campo en vez de vos buenos días ¿qué es el dummy? easy 48 horitas estamos en casa un viaje largo, ¿eh? rapo ¿qué dice tu bigote nuevo? ha mejorado esto, ¿eh? chicos terminamos vlog y terminamos serie de 5 capítulos en Nueva Zelanda ha sido un éxito nos habéis dado un apoyo tremendo creo que os ha gustado mucho no os preocupéis que este no va a ser el final de los vídeos ni mucho menos vamos a bajar solo un poquito el ritmo porque si no no nos da la vida entre viajes pero cada 10 días aprox vais a tener vídeo pata negra vamos a intentar traeros el mejor contenido de esquí de la plataforma cuando empiecen carreras vídeo después de carrera full block racing esos van a estar guapos guapos nada daros las gracias por el apoyo no olvidéis suscribiros que nos ha ayudado un montón nos motiváis a seguir dándole gas en pista con los vídeos y este año vamos a por todas tengo vuestro apoyo estamos a full vamos a ir a muerte en la copa del mundo let's go hipolete que me lo he traído aquí el vi para que no se queje venga va a dormir ea Gracias.